te compraste una tablet o un celular huawei sin google play pues este truco es para ti por fin he descubierto una manera de poder instalar google play en tu dispositivo de huawei sin que ésta cuente con android o muchas veces con harmony o es si este es tu caso entonces llegaste al vídeo correcto hola mi nombre es romel y hoy te enseñaré cómo instalar google play o las aplicaciones de google play en tu celular o tablet de huawei huawei por fin ha desplegado en gran parte de sus celulares y dispositivos como es el caso de las tablets el sistema operativo harmony o es el cual ya se encuentra en la versión 2 este tiende a reemplazar muchas veces lo que sería el android 10 que viene en los smartphones es por ello que hoy te enseñaré cómo instalar google play en el caso tengas una tablet o un dispositivo de huawei sin la famosa tienda de aplicaciones de la compañía de mountain view como se hace es bastante fácil y bastante rápido y lo mejor de todo es que no necesitas realizar ningún tipo de downgrade o tener que restablecer el dispositivo o muchas veces borrar toda la información que ya has usado durante bastante tiempo así que manos a la obra lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la huawei store o la tienda de aplicaciones de huawei allí buscar la aplicación llamada g space o g space la instalamos y automáticamente la abrimos le damos en inicio en permitir y en continuar ésta empezará a cargar en menos de lo que cante un gallo y posteriormente observarás que se cargarán una serie de aplicaciones entre las que se encuentran youtube whatsapp gmail google maps messenger facebook instagram entre otros e incluso drive con el objetivo de que lo puedas sincronizar con tu cuenta cuando presiones una de ellas se te abrirá un panel para que coloques tanto tu mail como tu contraseña una vez hecho esto se abrirá la google play como si éste estuviera instalada en tu dispositivo móvil o simplemente tu tablet en ese momento busca todas las aplicaciones que deseas y descarga las automáticamente empezarán a colocarse en el panel de g space o g space en tu dispositivo de huawei e incluso puedes crear los accesos directos para entrar de forma automática con sólo tenerlos en tu panel principal o la pantalla principal de las aplicaciones que desees o que más uses el objetivo de g space es que no tengas que descargar programas externos que muchas veces tienden a perjudicar tu dispositivo o lo llenan de publicidad de forma excesiva bien si te gustó este vídeo de cómo instalar las aplicaciones de google sin google play en tu dispositivo de huawei dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima